¡Hola gente linda! ¿Cómo están? Y miren con quién ando, andamos con el rey, con Sendito, papá. ¿Cómo andás, Sendo, querido? ¿Todo piolá? Muy buenas, encantado de estar aquí. Bueno, un hermoso Challenger de US, top 5, ahí lo ves. Fijate en el canal de Twitch, Sendo, lo podés seguir, si no, también en su canal de YouTube, que está chiquito, pero lo vamos a hacer crecer, sí señor, porque este video también se va a subir seguramente en su canal, si él así lo desea. En este canal vas a encontrar abajo en la descripción todo el biribiri, todas las redes sociales y etcétera. Pero, ¿qué queremos hacer ahora, Sendo? Ver a este loco que se llama el dios de Camil, Liu Bai Caielo Camil Place del 2022. Y se lo está cerrando el año a ver si este tipo nos puede enseñar algo distinto, ¿no? Pregunta, antes de arrancar el video, ¿cómo sentís a Camil actualmente en el meta, con cambios a Hydra, etcétera y bla, bla, bla? Yo no la juego porque es demasiado tryhard, The Precision para mí no es tryhard, pero está muy fuerte. Lo peor de todo es que creo que hasta es viable en jungla, la he visto en jungla incluso. ¿En serio? Sí, sí, sí. Hace mil años no se juega a jungla. No sé cómo es su clear, pero es que antes era injugable y ahora he visto alguna, ¿sabes? Entonces yo creo que... Como que puede clear, digamos, sí. Sí, sí. Y con la Hydra nueva, cuidado. Hostia, qué buen par de fiora. Y bueno, si jugas... Server China, High Yellow. Amigos, si ves algo interesante, márcamelo porque por ahora yo no veo nada del otro mundo. La R, Q... La ulti para meter la Q de fiora en CD porque no se la aplicó. ¡Uh, ojo! ¿Por qué? Ojo. ¿La Q cómo, perdón? Vio la marca en la invisibilidad. ¿Puedes darle... Sí, sí, sí. Volvemos, volvemos. Antes de soltar la Soraka. ¿Cómo ha visto Soraka? Debe haber estado prestado atención en el mapa. Mira, aquí usó la ulti para dodgearle la Q de fiora, así la Q de fiora entra en CD. Mira, yo creo que no le da, ¿puede ser? Es verdad, o sea, sí. No, no, le dio el minion, obviamente, o sea que no entró en CD. No entró en CD. Lo intentó, pero dio en el minion, así que igualmente tuvo CD corto la fiora. Ah, vio a Soraka, vio a Soraka, vale. Claro, sí, sí, la había visto, la había visto. No, no, estaba interpretando más de lo que había. Por ahora no ha hecho nada especial. No, aguantando mucho, o sea, se nota que Camille es básicamente jugar en dos tempos constantemente, esperar, baitear, pegar, reciclar, centrar, salir, esperar a los cooldowns una y otra vez. ¡Uh! Buen cronómetro. Bonito, bonito. ¿Cómo jodió la E? Detallito, detallito. Lo de jodear la E. Ese es un tip que siempre doy yo también cuando juego Camille, y es que usas la E, lo más cercano, o sea, alargas la primera E, lo más cercano del enemy champ posible. O sea, aquí lo pone lo más cerca posible fiora, y luego se espera, se espera, porque van a esperarse un momentito, no sé qué, a lo mejor intentan flashear, que viene ahí ahora, porque es muy difícil reaccionar si estás muy cerca de ellos. Claro. Entonces siempre flashean, siempre flashean. La Soraka igual, ¿eh? Le he hecho lo mismo a la Soraka antes de la fiora. Ha baiteado dos flashes. Es un detalle muy importante. Y contra chumps con dashes, sobre todo. Es brutal también. Sí, bueno, esto es lo del flash que vos mencionabas. Mira, ahí, espera. Se espera. Aquí creo que no le hace falta el flash, pero para asegurar está bien. Por las dudas, la otra fiora le estaba tirando el pari. Pero detallito, muy importante, lo de esperarse lo máximo posible en el muro. Igualmente la Q no se te va y la E tampoco. Tienes tiempo. Boom. No, es tremendo, amigo. Bonito, bonito, bonito. ¿Cuánto dura el esperar ahí de la E? ¿Cuánto demora eso? ¿Un segundo, dos segundos? ¿Puedes esperar? Digamos, en el segundo a casteo. Es que para mí no está en segundos en mi cabeza, lo tengo mecanizado, ¿sabes? No sé cuándo llega al límite, pero creo que más o menos un segundo, ¿así? ¿Un segundo y medio? Sí, segundo y medio. Máximo dos, yo creo que un segundo y medio. Se siente una eternidad. Como que puedes esperar un rato ahí, digamos, el bicho, a que vos flashees y ahí después saltás y dale tranca. Cuando estás en el momento, parece una eternidad. Lo ves en cámara de alta. Sí, sí. Parece una eternidad. ¡Uh! Bueno, hola. ¿Y eso? ¿Perdón? Es, es... A ver, es bastante básico, pero lo ha hecho bonito. O sea, lo ejecutó bien. O sea, ¿qué hace? Para que no reaccione a la última. ¿Eh? Pero aquí lo que hace bien es que su E tiene rango para llegar, pero acorta el camino instant con el flash, ¿sabes? No lo usa para tener más rango, sino que para quitarle el tiempo de reacción. Claro. Para que no pueda ser la ulti. Es como el stun de Gragas, digamos. Como la E de Gragas que ahí, ¡pah! Golpea de una, flashea, impacta y el chabón lo farmea, digamos. A ver acá contra un Acasio. Pregunta, ¿cuál es el champion que más te hace sufrir si vos sos Camil? Ahora mismo Fiora. ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Qué rico el Barcet! Fiora 100%. Número uno, Fiora. Jax es más... Es como que... En Hielo, Fiora y en Louelo creo que será Jax el que más te domina. Porque el kit de Jax hace mucho contra Camil. O sea, si veo una Camil, saco Jax y ya está. Sí, 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 sí. Luego también está Renekton, pero ya es más skin matchup y te outscalea mucho Camil a Renekton. Entonces tienes que jugarlo perfecto desde el principio. Y también dependes un poco de tu jungla y tal. ¿Atrox, por ejemplo, ¿te complica hoy por hoy? ¿Atrox, por ejemplo, te complica hoy por hoy? Atrox te complica porque está OP, la verdad. Lo malo que a mí es que no tiene matchups así súper fáciles, pero el champ, si no te matan en línea, si estás even, siempre es muy, muy útil. Y el solo Q es Dios por los cap closers que tiene. No, amigo, es terrible, no te deja ir. ¿Podemos ver eso de nuevo, por favor? Porque mirá lo que hace. O sea, y te quiero seguir haciendo preguntas ya que sabes tanto del tema. Tira la E, pasa de largo, W, activa el escudo, se come el torretazo, pierde agro, perfecto. R, sabiendo que el talón se va a querer escapar, lo encierra. ¿Cómo zafás de un tipo que te viene a daiviar así de frío entre dos torres, amigo? No hay chance. Es un asco. A ver, esto queda bonito. A ver, es bastante básico, pero lo hace bonito, ¿sabes? Lo hace así. Oh, mira, le canceló el salto a ganar, Lili. A ver. Es verdad. Uh, amigo, terrible. Qué bien. Es un fallo muy básico de ganar. Si pierde el salto así, ya está muerto. Ya está, perdió. Sí, sí, olvídate. Lo mataron. Te quería preguntar, ¿qué onda con el metatanque ahora? ¿Cómo se siente Camil en contra de campeones como Cazante, como Choate, que tienen 10k de vida, que te cuesta matarlos realmente? ¿O sentís que no deberías sacar Camil en contra de tanques? Rico eso. Yo creo que es perfecto, es perfecto contra el metas de tanque, porque una vez tengas el Divine, ya está, ya los tanques no te pueden ganar nunca. Amigo. Podemos ver eso, expliquemos esto. Esto, esto, muy bonito. Primera Q, primera Q en la torre y luego antes de irse, la segunda Q, mientras está lanzando la E. Ahí va. Mientras lanzas, mientras lanzas a primera instancia de la E, o sea, de hookshot, mientras no se mete en la pared, tú puedes castear la Q aún. Pega la Q, se va, gana el trade y reingresa encima, para peor, consigue el stun. Otro básico más. No sé si Fiora tiene parry ahí. W, perfecto. O sea, hasta ahí la jugó excelente. Q súper agresivo. Muy bonito, muy bonito. Muy importante siempre usar la Q en los minions, todo el tiempo para tener el máximo tiempo, la segunda Q-up. Estás viendo, ¿no? Mira, Q-up en minion. Boom. Y segunda Q se acerca hace un poquito. Bim, bam. Primera Q en la torre, segunda Q se acerca un poquito al champ. Si respeta. Oh, bonito. Aparte. El flash. Perdón. El flash creo que es demasiado, pero queda bonito. Queda muy bonito. Esto creo que es el detalle que tipo hace la diferencia. La ulti no la tira ahora porque se le cancelaría. Deja que pegue el parry y ahí ultea. Y mata con Q-flash, probablemente para que la Fiora no lo pueda matar. Igual no sé si le hacía falta realmente, pero es terrible. El flash creo que no le hace falta, pero bonito. Uh, el gordo-graga es insoportable en línea, me imagino, este matchup. Le doyé la ultima sub, tío. Pregunta. Uh, bueno, nice. Pregunta. ¿Qué se maxea normalmente con Camille? E, Q, W o depende mucho el matchup actualmente. Q, luego E y luego W. Y no cambian casi ningún matchup. A veces... Q, después E y después W. Sí, primero Q, luego E y luego W, como dices tú. O W, como le dicen ustedes también. Sí, sí, pasa que... W, W, W. W, 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 pará, pará. Bueno, pasa que soy argentino, boludo. Nosotros no le decimos. Tenedme paciencia. No, no él sabía. No, él sabía, no él sabía. Nah. Qué bonito, qué bonito. Nah, eso no lo debería ganar. Nah, nah. ¿Verdad? Muy bonito. A ver, otra vez. No, sí, sí, sí. Literalmente eso fue espectacular. Porque venía de matar al NAR. Le esquiva la R. Perfecto. Acá se lo farmea. Se queda sin mana. Eso veo que sufre también un poco el personaje con el tema de mana, ¿no? Mana en R, sí. A ver esta play. No, esto es terrible. Guau, la Gwen se ha paniqueado un poquito, la verdad. Pero creo que la Gwen lo vio muy free y empezó a usar habilidades ahí al aire. Nah, increíble. Esto fue bonito. ¿Qué quería decir? Matchup Q, luego E, luego W. Pero en algunos matchups y cuando vas mal, a mí me gusta soñar maxear la E. Claro. Porque eres como base de seguridad. Claro, por lo menos podés iniciar, dejar a la gente quieta, encerrarlos con tu R. Por más que no los mates, o sea, tu equipo puede reventarlos. Amigos, ¿cómo de pasada mata a alguien y sigue con la E? Maravilloso de verlos jugar este vaso, boludo. Es muy bonita cámara. A mí me encanta jugarla. Por las E estas. Si la usas perfecto, tienes unos dashes muy largos. Uh, esto es de los peores matchups también del juego, Darius. Uff, sí, veo. Muy asqueroso. Ella va, aquí va bien ya. Lo difícil es esa fase de líneas. Bonito. Oh my god. El spacing, el spacing, el spacing. El tether que maneja. El zax. Esto es muy importante, los tras largos los pierdes. Antes de 6 puedes ganar aún. Mira esto. Guau. What the... Eso fue precioso. ¿Lo has visto, no? ¿Lo has visto? Sí, sí, sí. En la animación, en el encasteo, pega igual en el aire, en la mitad de la animación, porque el daño va a entrar igual. Es tremendo. Esto es la diferencia entre un Challenger Camille y un Top 1 Camille del mundo, ¿sabes? Esta es la diferencia. Luego, esto, ahora, si lo quieres probar, se puede hacer, ¿vale? En plan... Sí. No es tan difícil mecánicamente. Lo podés emular. El detalle. Claro, emularlo no es tan complicado, pero simplemente pensar en eso y hacerlo así, como... Tiene que salir de ti, ¿sabes? Claro, te tiene que salir sin pensarlo. O sea, te sale porque sos picante y mecánicamente sabés que podés tirar la E a este punto porque llegás acá. Entonces, el tipo ya le puede calcular que va a llegar con la E, va a pegar la Q y se puede ir. Tranquilo. Exacto. El tipo es Dios. O sea, entiende. Te digo, es opcional, ¿eh? Meter la Q es opcional. Ahí, si no mete la Q, no pierde nada, ¿sabes? Pero... Pero lo intenta. Ah, amigo, ¿viste eso? Y le sale bien. Esto también, detallito, muy importante. Es... Esto es bastante difícil de replicar, ¿eh? Sí, es re difícil de hacer el tether así, va para atrás, para adelante, para atrás, te pego, no te pego, porque la Q le debería cancelar con la E del Jax. O sea... Sí, y luego le bufea la Q para después de la E. ¿Has visto ese detallito también? Le bufea la Q para después de la E. Ahí va, mira. Mira, mira, mira. Atento. Y ahí justo entra el daño de la Q y le pega. Nah. Esto también se puede hacer, por ejemplo, con la W de Renekton, en matchups de Jax Renekton, justo cuando se le está acabando la E y si está cerca tuya, le metes la animación de la W con Renekton. Y también pasa lo mismo. Pues con Camille es eso mismo. Pero es muy complicado. Eso es muy complicado. Ah, no. Qué bonito. Eso fue muy bonito. Pero dos detallazos increíbles, ¿eh? Pero de Challenger Player increíble. Mira, esperarse en el muro. Lo has visto, ¿no? A ver. Le salta. Sabe que la única chance de que Sivir se salve es el flash. Se espera. Mira. Se espera. Boom. Y encima no solo eso. Redirecciona el flash para matar al coso y después para farmeársela a Sivir. Mira, mira. Claro, claro. Como sabe que Sivir ya no tiene flash y encima flash se va en la dirección de... ¿Qué era? Un Talon, ¿no? Era, creo que un Kassix. No alcancé a ver. No he visto ni el champ. Que era Kassix, Kassix, Kassix. Imagínate, estaba tan lejos de Camille que ni siquiera lo he visto. Es que eso es lo que tiene Camille. Amigo, vos jugaste Camille apenas salió, ¿no? ¿Te acordás lo que era Camille cuando salió? La E que llegaba desde la recalcada concha de su madre. Venía de una distancia que no tenía sentido. Bueno, lo sigue haciendo un poco ahora, igual te digo, al final de la partida. O sea, el cambio... No, pero no con los cambios de la E. También siento que, bueno, quizá antes tenía más daño, etc. Pero yo me acuerdo, apenas salió el champion, amigo, era insoportable, boludo. O sea, los carries no jugaban directamente. Si eras ADC no jugaban. Lo peor de todo es en la jungla. Porque en la jungla te dan todas las partes. Te parecen bot, te parecen top, te parecen medio. Hace todo su taso. Es omnipresente, literal. En la jungla es muy... Yo creo que no debería estar en la jungla, porque luego nerfean a Camille para todos otra vez. Sí. Y los jodemos en top, como diría yo. Juevala en top, amigo. Dejate de joder con la jungla. O sea, si lo pensabas, Camille es una excelente jungla. Porque por el kit de habilidad que tiene. Está buenísimo. Está terrible. Pick clásico de Millor. 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 Ojo ahí. Bueno, chill con la R. La segunda Q de Camille parece que te desinstala el juego como la ulti de Chogat, vos sabés. En el late game. ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Qué asco, man! No, bueno. Bonito, bonito. Aquí no ha hecho nada de otro mundo, pero bonito, bonito. Sin más. Gameplay, gameplay bueno. Uno por uno los va descansando. Qué personaje, por favor. ¿Vos sentís que Camille hoy por hoy puede hacer 1v5? Como acabamos de ver así. Lo difícil de Camille es estompear la línea. Es muy complicado. O sea, si llegas a tus objetos y tal, puedes hacer 1v9, si es cierto. Pero la pasolina es como que... No puedes snoblear tanto 8 y en solo que las partidas son muy snobble. Y encima, mira aquí, hostia. La ulti para la Q, lo que te he dicho antes. ¡Buah! Es muy bonito este game. Veamos, veamos, veamos de nuevo. A ver. Mira la ulti, se le cancela la Q. Claro, y ahora la Q tiene como 7 segundos. ¿Lo aplicó o no? ¿Lo aplicó o no lo aplicó? No estoy seguro. Parece que no. Pero lo que quieres hacer siempre con Camille es eso. A ver, tiene 9-17 de vida. Yo creo que sí. No, es 100 de vida. Pero la Q de la Fiora no le... No le da, no le da. No le da. Un ataque de... Es del Minion. Minion, Minion, sí. Entonces aquí le doyé la Q. Entra en mucho CD. Entonces no puede usar la Q. Aquí se espera. ¡Buah! Lo peor de todo es que antes de entrar en el muro, metió un autoataque extra con Grass. Y luego al salir con el Q Flash, es que metió... Y da más perfecto, eh. Mira, mira. Es perfecto. Es muy bonito. Si no metes otro ataque, no lo puedes matar. Es que hoy el juego se siente como si no le tiras hasta la chancleta al enemigo, no lo matás. Tienes que cada pedacito, pixel de daño, autoataque de más que puedas meter hace la diferencia. Sí, sí, sí. Más como está el meta hoy por hoy de tanque, de ítem de supervivencia que... Se perdonan muchos errores. ¿No sentís como que deberías morir en ciertas situaciones y zafás porque el juego dice... Bueno, tenía 70 de vida más, bro. ¿Qué querés que pedí? Porque... O sea, me pasa eso a mí muy seguido. No he spameado muchos games en Precision, pero en Halo se siente lo mismo, no te voy a mentir. O sea, por lo menos en Challenger... Ahora mismo está en Grandmaster, ¿vale? No te voy a mentir. Pero en Grandmaster se siente lo mismo. Claro. O sea, en el top Halo, muy snowball las partidas aún. Siempre. Y la gente como juega menos serio, pues hay más kills incluso. Es más snowball incluso de lo que era. Claro. Más rápido todavía. Bueno, Camille es bueno para eso. O sea, meta rápido, digamos. Le gusta el meta rápido después de fase líneas, ¿sabes? Pero la fase líneas no le gusta que... Bueno, depende cómo la juegues también. Puedes abandonar la línea e ir por ahí a pillar kills si la gente no lo respeta. Y veo que este guaso siempre tiene TP Ignite, por lo menos en línea, para tener presencia. Te quería preguntar de eso. ¿Siempre se lleva TP Ignite con Camille? A mí me gusta mucho llevar Flash TP. Mira, tiene Flash in Night en esta. Aquí tiene Flash in Night, sí. Maldito nazi. Este que es China, ¿no? Sí, esto es China, sí. Sí, los chinos juegan como locos. Si no juegas con Ignite en línea ya has perdido un montón de presión. Es que fightean todo el tiempo. Sí, y en fase líneas también. ¡Guau! No. ¿No? Es duro, ¿eh? Es duro ese GP, es bueno. Porque lo acaba de matar estando 0-2. Por eso digo, what the fuck. Ya, ya, parece, pero no sé. Es que el pavo este es muy bueno. Lo hace ver fácil, digamos. Hay pocos que son gratis para Camille. ¿Cuál dirías que es el matchup gratis para Camille? Uf. Elegíme uno. Yo te puedo decir uno. El otro día me rompió el orto una Camille en línea y yo estaba jugando Vladimir. El amor me hizo. Tampoco está gratis, ¿eh? Es que no sé. Es que, a ver, para mí depende mucho de cómo juega el contra el cante. No, obvio, obvio. Si no juega bien. Si es bueno con el champ, no hay ningún matchup gratis para Camille. Si juego otros champs te digo, uf, es este matchup. Lo juego así y tal y lo mato, si no respeto un poquito. Claro. Pero con Camille es como... Fase de líneas débil, digamos. Es fase de líneas... Lo peor de todo es que tampoco es débil, pero es raro desnobolear. Es como... No lo matas. No lo puedes matar si el contra el cante... No te alcance el daño salvo que el tipo se equivoque, básicamente. Sí. Pero una vez tengas tu mítico, ahí se acabó. Ahí Camille es dios. Sí, ser senador y cambia. Una vez tienes Divine, Divine Sunroll... Ya se acabó. Ahí ya Camille es de los mejores champs de juego. Y muy importante, como se juega ahora con Divine, es solamente jugar a Qs. Casi nunca autoataques. Solamente a Qs. Q1, esperar Q2. Q1, esperar Q2. O sea, es como lo más eficiente, digamos, para cambiar. Sí. Oh, what the fuck. What? No, 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 no. Bueno, para, 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 para. ¿Qué está pasando acá, chabón? ¿Lo quieren divear? No pueden conmigo. Flasheo. ¡Olé! Claro, la Camille usa la Q, la UTI, intentando duchear la segunda R de Akali. Pero la Akali luego usa la segunda R para sacarla de torre. Claro. ¿Sabes? Sí, 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 pero lo hizo. Si usa la segunda R, un poco antes la Akali se la lleva fuera de torre y es friquirla, también. Sí, pero la... Que es lo que quería hacer, creo. La usó demasiado tarde. Quizá quiso escapar, no sé, supongo. Se quería llevar a Akali con ella. Probablemente. No funcionó. Entonces salió primero a la cárcel y luego le ha devuelto a la cárcel, la Akali adentro. Amigo, tremendo video. Algo que le tengas ganas de decir a tus fans latinoamericanos, ¿sendo? ¿Qué te pensás? Que acá hay gente que no te sigue, pelotudo. Hay gente que te conoce acá, ¿eh? Es verdad. No, yo tengo mucha gente en lata, ¿verdad? Sí, amigo, sí. Hay mucha gente... Bueno, yo intento siempre que la comunidad española y la latinoamericana se mezclen porque al final todos hablamos español y todos somos los mismos, a todos nos gusta lo mismo, ¿no? A mí me encanta cuando hay alguien contando cosas de su cultura. Cuando entra un argentino me cuentan sus cositas. Cuando entra un colombiano de Ecuador. Tengo de todo en el chat. Y eso me encanta cuando cuentan sus movidas, sus... Muchas gracias, gente. Gracias y síganlo haciendo. Abajo en las redes sociales está en la descripción. Nos vemos en Disney. Chau. Chau. Gracias por ver el video.